Dentro de un surco abierto vil germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar Eso es ¡Opa! ¡Opa! En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar A Malaya la hora en que fui a gritar A Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad No le llegó la hora en que fui a gritar No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar No le llegó la hora en que fui a gritar No le llegó la hora en que fui a gritar